La muerte es algo terrorífico, algo tremendo, algo que hay que huir, algo que hay que, es tremendo porque es lo más que tienes, es lo único que tienes, no es así. Cristo nos enseñó que eso no es así y lo sabemos que no es así. No es lo más terrible, no es terrible la muerte. Sí puede dar miedo porque no estamos acostumbrados a realidades distintas, nuevas, que se pasa una vez pero nadie tiene esa experiencia para contarla, digamos. Y entonces, sí, tiene Cristo que la pudo contar, se apareció de manera resucitada. Lázaro, que lo resucitó Jesús, puede contar, pero por lo general no se puede. Entonces, la muerte ante todo tenemos que ver que es la prolongación de la vida que tenemos, pero sin el peso del cuerpo, es un alivio, me sacan un peso, voy a salir de mi cuerpo, me voy a ver ahí abajo, se me va a iluminar el entendimiento, voy a comprender las cosas con pureza, no va a haber engaño, no va a haber fraude, no entra el hombre que te engaña, que te estafa, que te miente, no va a haber políticos que te quieran decir cosas para sacarte provecho, ni va a haber empresas que quieran que le compres a ellos, todas esas cosas desaparecen, desaparece todo eso. Nos encontramos con el amor, un tremendo, profundo y grandísimo amor que nos va a invadir y un conocimiento pleno de la verdad hasta tal punto que vamos a conocer perfectamente todo lo que sucede, toda la vida nuestra, todo en un acto. Allí no va a haber forma de engañarnos ni de engañar a nadie, allí aparece la verdad objetiva. Entonces, hay muertes buenas, santas y hay muertes no santas, eso es distinto, porque hay personas que murieron mal y morir mal significa que han vivido mal y no han cambiado a tiempo, no han querido. Primero, tenemos un ejemplo de una muerte tremenda que la voy a leer y después voy a leer una hermosa muerte para que veamos cómo depende mucho de la vida que uno lleva, cómo va a morir después. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 5, donde nos encontramos con una muerte tremenda, que yo no quisiera me tocar a eso y quisiera que nadie pasara por ello. Pero lo cuenta aquí San Lucas, que ha pasado con San Pedro y algunos apóstoles. Resulta que en la primitiva comunidad cristiana empezaron a vivir, a hacer experiencia de vivir en vida comunitaria, poniendo los bienes en común para los que necesitaban, los que más tenían, ponían, todos ponían lo que querían, si uno quería poner todo, ponía todo. Estaba en la libertad de uno que quería poner para el servicio de todos. Algunos ponían todo y querían vivir humildemente, pobremente, otros ponían solo un poco, pero sabían porque ellos decían, yo pongo la mitad, nada más, ok, no hay problema, tú eliges lo que quieras poner, hay libertad en eso. Pero hay un matrimonio que vendió una posesión grandísima, un terreno grande, y fue a depositar las cosas a los pies de los apóstoles, haciendo entender que daban todo. Ellos podían haber dicho, solo damos la mitad y no había problema, pero mintieron. Tal vez para que después lo ayuden más, o por miedo a quedarse sin nada, o simulando que eran buenos cristianos católicos. Y dice así el texto, Mientras, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión y retuvo una parte del precio, retuvo una parte del precio, siendo sabedora de ello también su mujer, y llevó el resto a depositarlo a los pies de los apóstoles. Pedro les dijo, le dijo, Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón? ¿Moviendote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti? ¿Y vendido no quedaba a tu disposición el precio para entregar? ¿Por qué intentaste hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, ¿has mentido a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó por tierra y expiró. Murió. Se apoderó de cuantos lo supieron, un temor grande. Luego se levantaron los jóvenes y envolviéndole, le llevaron y le dieron sepultura. Pasadas como unas tres horas, entró la mujer, ignorante de lo que había sucedido con su marido. Y Pedro le dirigió la palabra, dime si habéis vendido el campo en tanta cantidad. Ella dijo sí en ese precio. Y Pedro le dijo a ella, ¿por qué os habéis concertado con vuestro marido en tentar al Espíritu Santo? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están ya a la puerta y esos te llevarán también a ti. Cayó al instante a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron dándole sepultura con su marido. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de cuantos oían tales cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tenemos un ejemplo de cómo eligieron morir esta gente. Murieron mintiendo. Murieron, a lo mejor en un último instante, pudo haberse arrepentido. No lo sabemos. Pero yo no quisiera morir de esa manera. Tengo que prepararme. Quisiera estar libre de culpa. Quisiera tener un alma limpia, transparente. Y tengo que procurar que eso sea así. Porque así como yo vivo ahora, así moriré después. No voy a morir distinto de como estoy viviendo. Y un pasaje ahora hermoso de una muerte hermosa es el pasaje de Hecho de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 y siguiente. Se trata de la muerte de San Esteban, mártir de Cristo. Era un diácono que estaba predicando y lo apedrearon porque hablaba de Cristo, de la resurrección de Cristo, del Mesías. Murió dando la vida por Cristo. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Hacía prodigios y grandes señales en el pueblo. Se levantaron algunos de la sinagoga llamado de los Libertos, sirinenses y alejendrinos y de los de Cilicia y de Asia a disputar con Esteban sin poder resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a algunos que dijesen, nosotros hemos oído a este proferir blasfemias, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Mentira? Y conmovieron al pueblo, a los ancianos y escribas, y llegando, le arrebataron y le llevaron ante el Sanedrín. Presentaron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de proferir palabra contra el lugar santo y contra la ley. Y nosotros le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las costumbres que nos dio Moisés. Fijando los ojos en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Al oír estas palabras, voy a seguir con el capítulo 7, versículo 54, al oír estas cosas, se llenaron de rabia sus corazones y rechinaban los dientes contra él. Él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la derecha de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y se arrojaron a él y lo echaron fuera de la ciudad. Le apedreaban. Los testigos depositaban sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras le apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, gritó con fuerte voz, Señor, no les imputes este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Se durmió, dice la Escritura. Saulo aprobaba su muerte. ¿Por qué dice palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué dice se durmió en el Señor? Porque murió santamente. A los que morían santamente se les decía antiguamente, y eso consta también en las catacumbas, escrito, se durmió en el Señor tal fecha, se durmió. Porque si morían santamente, la muerte es como una dormición. En cambio, si uno vive en pecado y muere en pecado, la muerte no es como una dormición, es como un tormento. La muerte es tremenda. Bien, entonces... Bien, entonces... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video